Aquí con mi amiga, mi hermana, que dice que tenía mucho calor, pero yo le digo que no es calor, que es la pinche menopausia. Y aquí va la César también. Bien mujer, la César. Bien mujer. La señora Carla, por supuesto. Es que la señora Carla dice que trae un estropajo y un jabón porque va a lavar a alguien para echárselo aquí. ¿Verdad hermano? Soy payaso. No, no soy payaso. Así te ves igualita. ¿Guasabi, bistro? Sí. Venden puro guasabi. Mira, son puros puercos. ¿Verdad? ¿Verdad? Ahí, a ver. Pero aquí venden muchas cosas para adultos, para de esas, de esos que mi hermana tiene como cuatro en el clóset y hacen así de aturrrrr, de esos. Sí, ella no quiere salir, pero de todas maneras, sí, la tomamos, pinche, pinche hija, se va a partir la madre, porque dice, escondiendo. ¿Cómo es el tacón? Sí. Sí. Mi hermana está, es enamoradista de esta mujer, se enamora hasta de... Pues sí, está bien. Ay, me voy con él. Ay, no. Pues muchachos, aquí seguimos en la Castro, allá está el cine. Ahí viene una mujer que antes fue hombre, yo creo, no sé. No, yo sé, de cochina. Ajá. Y ya tenemos hambre, vamos a buscar algo para comer, ¿verdad, sisters? Ya. Ahorita, ahorita que nos vio alguien allá, dijo, ay, ahí andan las flans, dijeron. Allá andan las flans. Pero tú que serás las gelatinas, comadre. O la gelatina, como sea. Entonces, ya cuando yo pasé por él, le dije, me enamoré de ti. Tres, tres, ¿verdad? Tres, gracias. Gracias. Hola, amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Te llama Sonrisa o qué? ¿Eh? Oye, ¿es tu primera vez aquí en el Christmas de par o qué? ¿Eh? Está bien chiveada la señora. No se chivea, amiga. Es un videíto nada más ahí. Este es el Pozo de los Deseos. ¿Quieres pedir un deseo tú? Que se te quiten los hotels o nunca se va a quitar. Mejor que te consiga un hombre así, grande, como te gustan, amiga. ¿Cuántos nomás son tres? Son cuatro por nueve. Está re bien, llévate las cuatro. Llévate y puedes escoger detalles diferentes. Aquí seguimos con la hermana César. Uy, uy, si yo les contara. Si yo les contara lo que compró la hermana. Ah, pero no pueden ser así los aquí, verdad, hermana. ¿Qué compró, hermana? Dígales. Ah, un suéter para mi amiga. No, compré una pantaleta. No se hagan mensaje. Un suéter para mi amiga. Para llevarle para allá a pasear. Playeras para su hermano. Para ella, para mi hermano. Y pues todavía falta comprar más cosas. Claro, y vamos a buscar qué comer. Y ya llame la mamá en gato chimuelos. Y se siente rico. Ok, vámonos pues. Vamos a la chingada. Las bolsas. ¿Vas al baño? ¿Y vas al de hombres o de mujeres? Al de hombres. Ah, ¿por qué? Ahí pon la bolsa, yo aquí te espero. Hola, ¿cómo están? Pues aquí estamos con la César. ¿Cómo estás, César? Muy bien, muy bien. Buenos días. Es toda una mujer. César vino a visitarnos desde Seattle, Washington. Para toda el área de la bahía. Y anda buscando un muchacho guapetón. ¿Voy, César? ¿Cuántos años tenía que no venías, amigo? Ah, cuatro años. Cuatro años sin venir, ¿eh? Pero nos conocemos desde hace como 13, 14, ¿no? Por ahí. ¿Dónde te conocí? ¿En qué hospital, en qué bar te conocí? ¿En qué cárcel? Ah, no, no me acuerdo. En cárcel no me acuerdo. No, mensa. Nos conocimos en el Firehouse. Ah, sí, en el Firehouse. Hay trabajábamos juntas las dos. Sí, tú eras el Expo. Ajá. Y yo era la más boy. La más girl. La más sirena de todas. ¡Ah! Es la más sirena de todas. Vamos a ir a bailar. ¿Dónde vamos a ir? ¿Cómo se llama el club? Oh, my God. No, ¿cómo se llama el club? ¿Cómo se llama? Oh, my God. Es que ya no confío uno en la J. Pero antes va a pasar con el agua porque mi amiga traga agua como una vaca, la mendiga. Medicina. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias chicas! ¡A ver un grito a las mujeres! ¡Eso! Si quieren una noche de mujeres ¡Vengan aquí a Evolution! ¡Y ya estamos cerquitas! Estamos a punto de Recibir el año 2000 10, 9, 8 7, 6 5, 4 3, 2 3, 2 5, 4 ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Feliz Sal symbolism! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!